bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo bloquear y buscar los archivos en el firmware del grabador el escenario es el siguiente yo ya sé que estoy grabando pero la necesidad es seleccionar unos archivos determinados y que no sean borrados aunque se remonte el vídeo los archivos bloqueados no podrán sobre escribirse hasta que sean desbloqueados sobre escribir significa que pueden pasar mucho tiempo muchos años y el archivo lo voy a tener todavía seleccionado en el disco duro hay un evento una pelea una discusión hay un robo etcétera entonces tus archivos lo puedes descargar inclusive en un pendrive ya lo vamos a ver cómo se hace y lo puedes también tener almacenado a través de un bloqueo para que no sea borrado nosotros ya hacemos la búsqueda ya se recuerden que nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si tienen algún tipo de proyecto me pueden contactar este es un firmware de un nbr nosotros ya hemos localizado el archivo el vídeo que queremos es almacenar lo que no se borre ya vimos en el vídeo anterior cómo podemos realizar la búsqueda pero aquí yo tengo mi menú flotante yo tengo un menú y yo veo que tengo el número del canal puedo hacer zoom puedo activar el audio puedo poner una etiqueta y puedo bloquearlo nosotros vamos a ver tengo que bloquearlo bloquear el archivo para que no pueda ser borrado en esta oportunidad yo voy a presionar donde dice bloqueo y me va a decir bloquear y me va a decir el vídeo está bloqueado que significa el vídeo bloqueado desde donde yo dejé el la búsqueda hasta algunas horas va a poderlo es grabar pero yo donde lo encuentro o donde está ese archivo bloqueado me voy a buscar este es otro tipo de búsqueda y yo veo que me dice tipo de vídeo hora de inicio y hora de fin él va a escanear va a buscar en todos los archivos en base a los parámetros de tiempo que le voy a dar y el número de canal y me va a retomar un resultado tipo de vídeo le voy a poner bloquear que es el que yo estoy seleccionando que me bloquee los archivos hora de inicio y de fin aquí tengo ahora si yo presiono aquí me va a salir el calendario la hora de inicio hora de fin y el tiempo entonces los parámetros que necesita recibir la función para que pueda hacer la búsqueda son tipo de vídeo en este caso ya sabemos que lo hemos seleccionado de tipo bloquear tiene él necesita la fecha y hora que vas a hacer el listado hora de inicio y hora de fin y el canal que va a afectar y vas a poner buscar entonces tengo inicio fin el calendario que es el número de canal que vas a ver aquí yo estoy seleccionando aquí yo puedo seleccionar la la fecha y puedo seleccionar la hora y le voy a poner ok finalmente cuando ya tengo lleno los valores las variables estoy diciendo quiero la opción la búsqueda de vídeo va a ser de tipo de bloqueo va a alistarme los archivos que tienen que están bloqueados de la fecha 23 11 23 11 desde las 0 horas a las 24 horas a todo el día del día 23 11 me lo va a alistar y le pongo que es de 4 que es el canal número 4 y le pongo buscar él va a ser una un listado y lo va a localizar me da una pequeña muestra me va a darme las características que es el canal 4 la 8 de la hora inicial la hora final que tiene el tamaño y me dice que está es bloqueado si yo quisiera borrar este archivo yo tendría que desbloquearlo yo puedo verlo lo puedo ejecutar y me dice hora de inicio hora de fin este caso prácticamente de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde si yo necesito es sacarle en un pendrive o exportarlo yo coloco en la memoria usb en este caso yo pues tengo que hacer vistos en el checkbox porque puedo tener un listado largo de archivos que están bloqueados yo debo seleccionar uno o varios estoy en el canal de 4 lo seleccionó y él me dice que va a hallar vídeo y registro o reproducción en este caso puede escoger vídeo y registro para que te salga de forma correcta al colocar el pendrive tú le puedes decir en qué carpeta aquí tuviera salido la memoria hubieras hecho la root hubiera hecho una carpetita y le pones guardar y de esta manera nosotros hemos aprendido algo útil que no se lo utiliza o no se le indica el cliente o el técnico no lo explota ya sea en diferentes marcas de grabado en este caso es iVision hubiera sido Dawa hubiera sido Uniview cualquiera de ellos por lo general si viene esta opción que es para bloquear a los archivos espero que te haya gustado este pequeño vídeo saludos desde guayaquil ecuador